La sesión corresponde al 18º período de mandato. Aprobar los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular estuvo como el objetivo central de la reunión, que contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales del municipio y la provincia. Dos parlamentarios tendrá el territorio en caso de ser aprobados en elecciones generales el próximo mes de marzo. Vamos a tener un amplio programa de recorridos a colectivos laborales y a comunidades en situaciones de vulnerabilidad y sin situaciones vulnerables donde vamos a presentar los precandidatos que va a tener nuestro municipio para que el pueblo, los trabajadores, conozcan y ellos conozcan el centro que se encuentra donde vamos a hacer un amplio recorrido el mes de febrero y de marzo. Alexandre Corona Quintero, quien se desempeña como gobernador, y Yaimara Tellería Morejón, delegada de una circuncrición de la zona costera del territorio, son las propuestas que fueron sometidas a criterios de los delegados. Las opiniones positivas dieron como resultado que los asambleístas aprobaran por unanimidad. En lo adelante resta presentarlos ante el pueblo como parte del proceso que establece la ley electoral vigente en el país. En la asamblea también entregaron reconocimientos a dos diputados que aún activos representaron al municipio en el máximo órgano de gobierno durante el decimoséctimo periodo de mandato. Freddy C. Luis y Orlando Chacón cuentan con el reconocimiento de una asamblea que resaltó sus resultados en el trabajo. Guillermo Martínez López, Noticur.